Primera cita electoral del año en Colombia. Casi 39 millones de electores colombianos están llamados a las urnas. ¿Pero qué se elige este domingo? Lo primero es la renovación del Congreso de la República. Para ello se vota a los integrantes del Senado, compuesto por 108 miembros repartidos de la siguiente manera. 100 senadores por circunscripción nacional, 5 escaños para el partido de la exguerrilla de las FARC, comunes, 2 escaños especiales para las comunidades indígenas y un escaño adicional que se asignará luego de las elecciones presidenciales al candidato a la presidencia que ocupe el segundo lugar en los comicios. Y la Cámara de Representantes, con 188 miembros repartidos en 161 escaños ordinarios, 5 para el partido comunes, 4 curules especiales, 2 para las comunidades afro, 1 para las indígenas y 1 para colombianos residentes en el exterior. Un candidato raizal, un escaño para la fórmula vicepresidencial del candidato en segundo lugar y 16 curules especiales de paz para las víctimas del conflicto. Estos últimos son una novedad fruto de los acuerdos de paz de 2016 y podrán votar los ciudadanos de los 167 municipios más golpeados por la guerra interna. El pacto que firmó las FARC y el gobierno en su momento establece una sobre representación de ciertas regiones para permitirles a ellos tener una voz más clara en el sistema para manifestar sus descontentos y también para lograr la implementación del proceso de paz. La jornada electoral también marca el inicio de la batalla por la presidencia, que se votará en primera vuelta el próximo 29 de mayo. Los colombianos podrán votar, si así lo desean, por sus candidatos presidenciales de las tres grandes coaliciones de centro, izquierda y derecha. Todos dicen que quieren arreglar el país, pero al final nunca terminamos de nada, entonces pues ojalá este cambio sea de verdad. Unos comicios que llegan después de dos años marcados por la pandemia, el incremento de las desigualdades, el estallido social con el paro nacional y el recrudecimiento de la violencia en los territorios, lo que marcarán los retos políticos del país.